¿Érase una vez? ¿En niña? En niña Érase una vez, en China, una niñita que vivía Bueno, ya con eso, a ver, niñita Tú puedes Érase una vez, en China, una niñita que vivía en un gran cuarto con otros bebés Las niñas dormían juntas en la cuna Y por eso eran muy amigas Además, tenían niñeras que las cuidaban muy bien Pero aún así, todas echaban algo de menos Una mamá Muy lejos de allí, al otro lado del océano Vivía una mujer, que aunque tenía muchos amigos, también echaba algo de menos Un bebé Esa mujer, era yo Un día, me decidí a escribir una carta a las autoridades de China Y les pregunté si podía adoptar a una de las niñas del gran cuarto Unos meses más tarde, recibí la respuesta con la foto de un bebé precioso ¿Qué eras tú? La gente de China, decía en la carta que podía adoptarte, si prometía cuidarte bien Y por supuesto que lo prometí Unas semanas después, hice las maletas y metí en ellas un montón de cosas para ti Juguetes, cuentos, pañales, comida y ropa Y me subía a un avión que me llevó en un larguísimo viaje hasta China En ese mismo avión, viajaban también otras familias Que iban a recoger a otros bebés Yo iba muy nerviosa e impaciente, porque estaba deseando abrazarte Al día siguiente, las niñeras las crejeron a ti y a tus amiguitas desde el campo a la ciudad Para que pudiéramos conocerlas Yo estaba tan contenta que se me saltaron las lágrimas al tomarte en brazos Tú también llorabas Llevaba toda la vida esperándote Te llevé a mi hotel Y te senté en la cama para poder verte bien Ya te mantenía solita Parecías una muñeca blanda y suave de mejillas sonrosadas Cuando me miraste con esos grandes ojos marrones Comprendí que estábamos hechas la una para la ogra Te quiero, niña bonita Te susurré ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían hacer tanto amor a tanta distancia? ¿Por qué una niña de China, un país tan lejano Me había robado el corazón? La primera noche te acosté en la cuna Y te arropé con una sábana y una manta nuevecitas que había creído de mi país Y besé cientos de veces tus manos y tus piececitos Te quería más y más cada minuto Cuando no estabas dormida, jugaba contigo Una vez te puse un sombrero Y te hice una foto Y cuando dormías, no podía dejar de mirarte Yo creo que en realidad estabas despierta Y te hacías la dormida para poder descansar de tantos juegos El viaje de vuelta a casa fue muy largo Al principio, de pie en tu asiento del avión Sonreías al viajero de Degrás Y a las azafatas Que estaban encantadas contigo Luego te dormiste como un angelito Mientras el avión iba adentrándose en las nubes En realidad, aquello era el final de un emocionante viaje Y el principio de ogro Cuando por fin aterrizamos Tus nuevos abuelos, tías, tíos, primos y amigos Estaban esperándote para darte miles de besos y abrazos Todo el mundo quería abrazarte Tu primo pequeño te acariciaba la manita Y tú te echaste a llorar cuando te separaron de mí Y solo te calmaste cuando te devolvieron a mis brazos Qué rápido nos habíamos acostumbrado la una a la ogra En tu nuevo cuarto Habían muchos juguetes y peluches Y por supuesto Una cuna nueva Todos te mirábamos Mientras explorabas la habitación por primera vez Y tú nos sonreíste Como diciendo Esta es mi casa Empezaron a llegar flores Tarjetones Y regalos Y mucha gente que venía a conocerte Cuando por fin todo el mundo se fue Al llegar la noche del primer día en tu nueva casa Te llevé a tu cuarto Te di el biberón Te canté una nana Y te mesí hasta que te dormiste Y entonces Te abracé fuerte Te besé con cuidado Y lloré Lloraba por tu madre china Que no podía tenerte Quería que ella supiera Que siempre la recordaríamos Deseé Que de algún modo Ella pudiera saber Que su bebé Estaba sano Salvo Y feliz en el mundo Te quiero Niña bonita No Tan Es Gracias.